¡Escucha y aprende! ¡Escucha y aprende! Soy el patrón de la cumbia Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria ¡Perraco! Esta cumbia tiene que bailar De Argentina para el mundo Tito Suárez de Tarín ¡Cien por ciento cumbiampero! ¡Escucha y aprende! ¡Escucha y aprende! Desde Buenos Aires, Argentina Tito Suárez de Tarín ¡Escucha y aprende! ¡Escucha y aprende! ¡Escucha y aprende! Música Música